Nosotros estamos aquí porque necesitamos averiguar unas cositas. ¿Qué pasó? Aquí anda una liebra albrotada. ¿Y a estos qué? Se le comieron la lengua a los ratoncillos. Esos tipos son los que son. Tienen burro de plata. Activa, pues. ¿Dónde estará mi hijo, Pedro? ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hijo, Pedro? ¿Dónde estará mi hijo?